Música Hemos tratado este tema como tal y como dice el título de la mesa y hemos alcanzado algunas conclusiones todos los ponentes y es la necesaria individualización del tratamiento en la persona con diabetes. Tenemos muy claro que el primer escalón del tratamiento de la persona con diabetes es la meformina pero tenemos al menos claro cuáles son los segundo y tercer escalón de tratamiento. Disponemos de varias familias de fármacos orales y podemos elegir entre ellos. Y lo que debemos de hacer es individualizar el tratamiento dependiendo de la persona con diabetes, de sus características, de la edad, de sus preferencias y de las características de los fármacos, tanto de su eficacia como de sus efectos secundarios. Respecto a su eficacia debemos de valorar primero la proporción de bajada en la hemoglobina glucosilada. Si tiene efectos metabólicos positivos, si el fármaco puede prevenir o retrasar la evolución de la enfermedad, si el fármaco actúa sobre las complicaciones crónicas y también si el fármaco tiene una facilidad para su toma y lógicamente su coste y debemos de valorar también las complicaciones y los efectos secundarios que pueda producir ese fármaco. Y con todo ello debemos de hacer una terapia individualizada para un determinado paciente con diabetes. Tenemos muchas familias y yo creo que es el momento de individualizar el tratamiento. Pues no, todos no son iguales. Todos bajan prácticamente igual la hemoglobina glucosilada cuando los juntamos con metformina. Pero se diferencian en otras características como es el aumento de peso. Algunos producen aumento de peso. Las sulfonilureas, la insulina, las glitazonas producen aumento de peso en los pacientes. Hay otros fármacos que son neutros en cuanto al peso, como los inhibidores de la DPP4. Y hay otros fármacos como los análogos del GLP1 que pueden bajar el peso. También se diferencian, por ejemplo, la capacidad de producir hipoglucemias. Los fármacos secretagogos y la insulina, que es un fármaco secretagogo, digamos, tienen más capacidad de producir hipoglucemias que otros grupos de fármacos. Gracias por ver el video.